En las Escrituras se habla a menudo sobre la apostasía y sus riesgos, lo cual puede generar confusión entre los creyentes. Es importante abordar este tema con seriedad y no tomarlo a la ligera. Muchos se preguntan si un cristiano puede llegar a apostatar, ¿a quién se considera realmente un apóstata y cuáles son los signos de la apostasía? Es fundamental comprender si uno se encuentra en estado de apostasía y, en caso afirmativo, tomar la decisión de salir de ella. En el presente video, hallarás datos sumamente fascinantes y daremos respuesta a tus interrogantes. Nos adentraremos en el tema con mayor detalle para que puedas tomar una elección satisfactoria en tu sendero espiritual. Los evangélicos son chismosos. ¿Y cómo son chismosos? Un cristiano no puede... Pero es que un evangélico va a darle que de ella a inventarse cosas de un miembro o a chismosear de otra gente, ¿es chismoso? No, claro. Primero llega diciendo que los pastores son enemigos. Ahora que son chismosos. Ah, pero los evangélicos son de todos. Pero la Biblia condena todo eso. Pero lo son. Porque hay cristianos chismosos y hay cristianos enemigos. Y envidiosos. Y envidiosos también. Y hay evangélicos que oran para que a otro le vaya mal. Y el ser, 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 que más le gusta decir, está bueno que te pasó, eso es lo dajado. Ahora, y te voy a decir algo, en la iglesia hay de todo, porque uno dice que no, que los cristianos hay de todo. Que el hermanito fue la no de tal, cayó en pecado, yo lo sabía. Desgraciado, si lo sabía, ¿por qué no lo dijiste? Pues te pecojono, ¿eh? Eso pasa a pinta. Y cuando un hermanito cae, tú ves que eso es lo primero que le entra. Eso pasa a pinta. Cuando un hermano se descarga, cuando yo me descargué. Sí, eso es normal, en la iglesia pentecostal. Cuando yo me descargué, tu hueso que andaban conmigo, tu hueso que andaban conmigo, tu hueso que andaban conmigo, y yo iba, todo esto y hasta me bloquean mucho de Facebook. Y se alejan de mí. Porque eso es normal en la gente. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás dando el evangelio para mí? Es la iglesia pentecostal. Lo que yo digo, yo no vuelvo a una iglesia. Es aquí, no, yo no vuelvo. Lo que yo digo, yo no vuelvo a una iglesia. Si de este posca de lo que estamos haciendo ahora, que prendemos la cámara y empezamos a hablar, tú eres el que mata, o sea, que tú tienes que volver a algo. Ah, ¿qué? Claro, yo digo. Tienes que prestar desde el ejemplo, que es bueno jugar otro. El día que yo vuelvo a una iglesia. Entonces, tú vas a volver cuando ya se acabe el odio, el evangélico, el evangélico. Déjame hablar. Yo voy a volver a la iglesia cuando Dios me dé un poder y yo pueda hacer una actividad adónde, en una emplanada grande, invitarlo a todo. Y que cuando Dios diga, Dios consume lo que se desaparezca en todo. No van a ir todo, no van a ir todo. Es que tú estás prestar desde el odio. Hermano, el evangelio está como está, el evangelio es bueno, malos son muchos de los que están adentro. Pero siempre ha sido así. Entonces, ¿qué tú quieres que mueran? Siempre el tigre está llorando. ¿Tú quieres que mueran todos y que alguno no va a jugar? Es más, yo prefiero que Dios, que ellos se arrepientan de todo y que Dios los mate a todos y que se salven. No, pero que tú no puestas, en todos los pocas, tú diciendo que Dios mate, que Dios mate. ¿Tú quieres que matarlos? ¿Y que algún tigre? Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente que dio un tigre. Tú no has visto muertes de cristianos que te dicen, ¿por qué esa cristiana no se murió? Mira, yo conozco, yo vi una historia de un hermano que estaba medio portuleco, en iglesia, estaba medio turuleco. Y de un momento a otro duró como una semana yendo a la iglesia, orando mucho. En esa semana, que estuvo yendo mucho a la iglesia, en esa semana que estuvo yendo a la iglesia, fueron un par de veces, los hacían orando en su día libre de trabajo, y se murió en esa semana. ¿Cuál estás? Y era un hermano jodón, que no me iba de ahí a ir, decíndote más palabras, y se la atrapó con cualquiera. Yo lo preparo esa semana. Yo que haga eso con todo, con todo eso más, lo que hay por ahí. Sí, sí. Hay gente que yo por mi paz, y por la paz de ellos, yo no lo quedo al lado mío, y yo no les deseo mal, y tú me hablas de ellos, y yo tengo que hablar bonito de ellos, hay de otros que yo no quiero saber de ellos. Lo que pasa es que es otra cosa, y en el Evangelio lo que más se ve, lo que más se ve, que yo no comparto tu idea, entonces yo estoy molesto contigo y no quiero ni saludarte. Eso es lo que se ve en el Evangelio, es que como yo no estoy de acuerdo con ese pueblo che, yo no quiero ni saludarte, y si te saludo hay una chiquilla, y siento esa cosita, y si tú estás a un lado yo no quiero caer eso. Y eso está mal. Eso es lo que se ve. Claro que fue ni eso. No, no, que fue ni, Mikey, es que está mal. Claro que eso está mal, pero estoy diciendo que... Predicadores evangelistas enemigos, que dicen, que dicen, fulano no va a predicar en esta actividad, una actividad, por ejemplo un congreso, van tres predicadores, era fulano, yo tengo que predicar después de fulano. Peor, hermano mira, 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 hay cosas en el cristianismo, hay cosas, que es todo lo contrario de lo que la Biblia manda, la Biblia manda a que nos demos amor, nos podemos dar amor, es como el evangelio es funcionado por cofradía. Si lo hay, si lo hay, si lo hay, hermano se acaban los cultos, se acaban los cultos en mi tiempo, porque déjame hablar. No, 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 porque tú lo que dices a clan, tú sabes, a corito. Se acaban los cultos, y tú ves que se juntaban los grupitos, y hay grupitos donde se llevan con los grupitos, especialmente en la adolescente. Pero eso es normal. No, pues acá la adolescente. Es normal. Y cuando alguien se quiere asociar a su coro, lo afrean y dicen, no. No, no, eso es otra cosa. Pero es normal, porque está bien, somos todos, somos todos en la congregación, pero puede ser que nosotros creemos en un lado. En amistad, por forma de creer. No, no, no. Por una cosa que tú nunca compartes, otra cosa en amistad. Que hermano, que el evangelio, que el evangélico, el evangélico se alegra. El evangélico se alegra cuando un hermano cae y dice, yo lo sabía, y llora por eso. No, a los evangélicos le encanta eso. Sí. Pero no puede ver y que es un enemistado. Yo lo sabía, porque esto, pero bárbara, bárbara. Si tú lo sabías, ¿por qué no lo aconsejaste? Y cuando el hermano cae, son los primeros que le caen arriba, látigo. Eso es normal. La gente le gusta. El ejército más malo que hay se llama evangélico. No el evangelio, los evangélicos son, mira el evangelio. Tú caes y ellos van a buscar una M60 y te la van a escupir. En su 90%. En la mayoría de los evangélicos. ¿Por qué es que tú defiendes tanto lo que está mal? No, yo no defiendo lo que está mal. Simplemente es que tú no puedes englobar en un globo. Y me teme a mí que si en el mundo hay 300 millones de cristianos. Hay 298. No hay algo tan malo que no tenga algo bueno. No hay algo bueno que no tenga tan malo. Hay 300 cristianos. Te voy a ayudar, te voy a ayudar. Hay 300 cristianos. Sí. Hay 290. Eso es bueno. Malo. No, pero no lo puedes. El otro día lo vamos a repartir. Es regular, mejorcito. Y que pasa. Entonces a quién le servimos. Se le hace difícil a un evangélico. Pentecostal. Saber que tú caíste. Y venir donde tú. Ayúdate. Tira pa'lante. Estos dos. Te voy a hacer una neta de un amigo mío. Y más si tú eres de púlpito. Si tú caiste lo que es. Espérate. Si. Es más es tantal. Oye esto. No, no. Para que tú sigas. Es tantal. Ahí hay muchos. Que eran cristianos. Cayeron. Y no fueron a la iglesia. Solamente por evitar el debacusador. No. Con la vergüenza. Con la vergüenza. Este es algo que acaba de decir. Loco. Los evangélicos. Tienen un corazón. Tan extraño. Tan extraño. Que cuando tú caes. Ellos se encargan de regalo. Para que te dé vergüenza. Porque ellos entienden. Que haciéndote pasar la vergüenza. Tú te vas a arrepentir. Y ven el pecado. Entonces tú caiste en fornicación con alguien. Ellos ven eso como una enfermedad. Que se les puede pegar. Nosotros los seres humanos. Tenemos la costumbre. Eso no es un asunto evangélico. Los evangélicos se escudan. En eso. Es un asunto del ser humano. Por eso es que cuando yo te he coronado. Yo no quiero que me llamen evangélico. Es el poder evangélico. No quiero que me llamen evangélico. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Pero espérate. Que voy a ir con los cinco. Sí, porque son palomos. Los seres humanos. Los seres humanos. Tenemos eso por fábrica. ¿Por evangélicos? Que tenemos eso de fábrica. Que nosotros somos toditos. Unos pecadores. Entonces para escudarnos. Nuestro pecado. Agarramos la piedra. Es como la mujer de. La pecadora. Por eso es que Jesús dijo. ¿Usted no es libre de pecado? Porque mi hermano. Antes de tu acusante. Tu habla. Piensa en lo tuyo. Mira tus bajas. Entonces. Nosotros seres humanos. Nos encanta eso. Eso también es parte de nuestro ego. A veces nosotros tenemos cosas a tapar. Y nos encanta decir las cosas que se taparon del otro. Y las tuyas. A veces el otro cae. Pero nosotros hemos caído. O vamos a caer más para adelante. Lo que sea. Y nos encanta decir que el otro cayó. Pero con eso nos cuidamos de nosotros. O sea. El ser humano es así. En el evangelio es más. Porque se entiende. Mi gente. Para dejarte hablar. Que el evangélico tiene que ser un santo. Un ñe 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 ñe. No. El evangelio es un ser humano normal. Exacto. Que tiene caída. Que cae normal. Ahora. Cómo es que cayó una persona. Y usted va a metrallar a esa persona. Cómo es que usted va a decir. Cómo es que usted va a decir que usted tiene amor. Y usted dice. No. Yo no me junto con fulano. No. Yo no quiero saber fulano. No. Yo sí. Yo no soporto a fulana. Llega un hermano con problemas de droga. A la iglesia. La oración lo ayuda. Y la Biblia lo ayuda. Pero hay algo humano. Hay que brindárselo. A la prostituta por igual. Al alcohólico por igual. Al mentiroso por igual. Porque quiénes son los que están en la iglesia. Son personas con enfermedades espirituales. No lo siguen. Entonces. Cuando un hermano llega a la iglesia. Dios viene y agarra a Dios. Dios sabiendo la ignorancia de los miembros. Del líder. De todo el mundo. Dios trata directamente con esa persona. Esa persona cambia. Pero viene esa persona. Comete un error. Y una vez sale el teó acusador. Entonces. ¿Qué pasa con el hermano? El hermano se aflige. Se enfría. Y se va. ¿Por qué los pastores terminan en enemistad? Porque un miembro se le fue por otra iglesia. Y el pastor se llenó de odio con el otro pastor. Y esos pastores no comparten. Pero que no se puede llenar de odio. Una cosa que no puedan. ¿Tú sabes qué pasa con la iglesia? Que la iglesia acoge mucho. La iglesia tiene mucho. Lo que era Pablo y Pedro. Que ellos discutían. Que ellos tenían discusiones. La iglesia tenía discusiones. Acá logradas. Que la hablan. Exacto. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Con las discusiones del cristiano. Igual que los políticos. Son discusiones políticas. Son términos. Ahora. Tú no puedes hablar así. ¿Cuál fue el apóstol más fuerte? Uno de los apóstoles que llegó más fuerte de la iglesia. ¿Sabes quién fue? Pues Pablo. El apóstol más grande como fue Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? A ver si tú sabes mucha Biblia. Sí. Sí. Pablo tenía que. Cuando Pablo le juntaron. Que Sila le juntó. Creo que fue Sila o Bernabé. Si no recuerdo. A Juan Marco. Pablo le dijo. Si Juan Marco va yo no voy. Ajá. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo dijo eso. Se fue con Sila. Y Bernabé se fue con Juan Marco. Que era su hijo. Si él va yo no voy. Y Pablo dijo. Si Juan Marco va yo no voy. Claro. Entonces. Espérate. Déjame hablar. Que te dejé hablar hace rato. Si Pablo. Tuvo esa diferencia. Con Bernabé. Entonces. Que no puede tener. Estos hermanitos que no han visto. No han visto nada. Ah. Pero tú estoy de acuerdo. Espérate. No, no. Yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Y una vez te dije. Que Pablo que fue el apóstol más grande. Para mí. ¿Qué tiempo tenemos que hacer? Ok. Pablo que fue el apóstol más grande para mí. Tuve una diferencia con Bernabé. ¿Casero? ¿Y qué hizo? Sí con Bernabé. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se cogió sus rumbo. Y Bernabé como ese era su sobrino. Y no lo quería dejar solo. Pero Pablo no quería saber a ver. No, no, no. Espérate un segundo. Espérate. 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 Cuando Dios llama a Pablo. Que nos juntan. Hubo uno de los viajes que iban Pablo, ese y Bernabé. Cuando conocen a Bernabé. Bernabé es un sobrino. ¿Pero Sila es la mujer de Pablo? No, Sila. No es la mujer de Pablo Sila. Sila es la mujer de Pablo Sila. Sila es la que está poniendo acá. Y cuando entonces Bernabé era un sobrino, Bernabé no, Juan Marco era un sobrino de Bernabé, que ellos iban a cruzar para Jerusalén, si no me equivoco, entonces iban a pasar un par de días por ahí, y como el tipo, cuando ve a Pablo, Bernabé se emociona, ah mira los tigres vienen para acá los profetas, bueno Pablo dijo, ah no, para que crezcan, lo dejó, que andes, y yo que pasa, cuando hay que salir de ahí, que van para otro lado, el hombre no te encoges lucha, que no, que no, que no, que no va por ahí, entonces que hacen, arrancan Pablo y Bernabé y se van, y se quedan, que pasa, cuando vuelven de nuevo, que vienen de nuevo y regresan, ah que ya fue, entonces el hombre se quiere ir de nuevo, el hombre quiere ir al viaje, entonces como Pablo ya vio lo que le pasó, Pablo le dijo a Bernabé, si él va, yo no voy, con él yo no voy, entonces que pasó, como Bernabé era un tipo, que Bernabé creo que sí, pero pasó algo, como como que, si yo creo que en el corazón, te recuerdo bien, te voy a buscarlo bien en la Biblia, que un tipo, un tipo, un tipo diría a su sobrino, Bernabé dijo, concho, es mi sobrino, yo me voy a quedar con Pablo y Silo, te respeto a tu sobrino, quédate con él, que yo me voy a ir con Sila, y Bernabé se quedó con Pablo, y Bernabé se quedó con él, entonces eso pudo pasar con ellos, ¿te vamos a hablar de cosas caseros? hermano, tú estás de acuerdo con la enemistad dentro de la iglesia, que un patólogo, que un miembro no soporte a otra gente, ya ok, no hay nada que hablar, hermano mire, usted puede tener, usted puede tener la diferencia que está con una persona, porque somos humanos, pero hay palabras que no pueden salir de la boca, ¿y cuál fue la palabra que se dio de la boca? el no te soporto, el no sabe de ti, ¿tú oíspe, el no se soporte de ellos dos? no entiendo en los dos, estamos hablando en general, porque ellos no son la cosa fundamental y yo sé y como yo lo he tratado ¿tú ha oído a gente diciendo que no soporta a a otros? si si, y como son ellos de liberal, y de cojrusto, y de vagamundo están para decir yo, ellos no son liberales ni collanto ni vagamundo, ¿yo qué no puedo decir eso? bebedores, bebedores,Ind ration beautifully, por eso está bien, pero es que no le apoyes, pero tú no puedas hablar de gente que no conoce, por eso mismo yo lo que voy es con un sistema que no sé si es bíblico pero eso ha desayudado más de lo que ha ayudado cuando una gente caiga y que esa disciplina y que los 100 miembros usted lo está desayudando más de lo que lo está ayudando no, 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 no no tiene que decirle al púlpito si, dice la verdad que si cuando es residente cuando tú no decides un asunto está bien, pero ni así es un espíritu de vergüenza es un espíritu de vergüenza llega un momento llega un momento que la biblia dice que lo pongas por gentil y publicano ¿cómo es lo que es Timay Morfeo? ¿qué es el diablo? ¿qué es la gente tan fea? ¿qué es la situación? ¿qué es lo que sucede? ¿tú sabían que yo hay gente yo hay gente pero espérate, tú espérate pero oye no, porque ahí me doy con gente entonces oye, que lo que estamos hablando en pocas palabras no podemos basarlo así pero lo que tiene lo que ha pasado en ese punto entonces hay un momento la tuya sulfura que flota oye, ¿qué pasa Timay? oye, los cristianos dominicanos somos brutos me voy a incluir con poca educación ese espíritu de vergüenza se puede ir y dice no voy para allá porque alante de doscientas gente el pastor me dijo que yo soy y hay muchas que tienen redes que lo publican en las redes y se habla de ese hermano y es el hermano que le sirvió a la iglesia fácilmente como músicos pasa mucho en los músicos y los adoradores no, porque los músicos son unos impíos la mayoría de los que no vuelvan aguántate que es otro tema los músicos de la iglesia son los más impíos que hay oye, que es otro tema la mayoría de los que se decarrían porque temen a que lo acusen te apuesto que esos pecaron y quieren arrepentirse ahora en la iglesia hay gente que es el diablo que lo convierte préstame atención escucha escucha en la iglesia hay gente que el diablo lo lleva espérate va a seguir hablando lengua falsa blasfemo lastimas todo a loa y viven hablando de lengua falsa hay gente que sataná lo lleva a la iglesia vaya y conviértase y esa gente yo siempre he dicho que es mejor tú estás batallando fuera de la iglesia que dentro de la iglesia mejor bebiste una botella de robo que tú estás dentro de la iglesia haciendo chimes o hablando del otro o hablando del pastor entonces esa gente así lo que están batallando y lo siguen haciendo hay que decirle hay que prenderlo ahora hay que saber también que ahora mismo tenemos una fuente diferente que son las redes sociales nota eso el evangelio que vino a predicar Jesucristo una cosa que él decía que ame a tus enemigos a mis amigos eso es un cachorro sí y si que ni siquiera a mí a tus amigos porque eso por default ya uno le tiene su cariño ya tus enemigos y cuando eres tus enemigos son esa gente que tú no soportas que todo el mundo tenemos gente que soporta que no soporta yo te apuesto que cuando se subía un palo a esos fariseos o los aduceos que le decían a este tipo a joder es un cabello que tú lo cogí a chile es que siempre una gente que no soporta hay que amar un cabello y así todo el mundo Gracias.